Es que aquí se me va la onda. Me avisan cuando faltan 10 minutos, pero ya en el conteo de esos 10 minutos se me va. Pero bueno, Leslie, te acabo de pasar el host de nuevo, ¿va? Sí, perfecto. Listo. Entonces les decía que yo necesito que haya algo antes de costura y algo después de costura. O más bien que puede o no haber algo antes y después de costura. Por lo tanto, vamos a ponerle el símbolo de porcentaje también después de la palabra costura. ¿Así? Ajá. Ahora lo ejecutamos. Ya ahora sí aparecieron. Listo. Ahora sí ya están todos los que tienen la palabra costura al principio, en medio o al final. ¿Va? Está costuras sin nombre, taller de costura sin nombre, costuras, confecciones y taller de costura Galileam, alta costura de Santi, diseño moda, muy glamuroso el sitio, costuras vero, costura sin nombre, costura de ropa sin nombre, elaboración de costuras, en fin. ¿Dudas, chicos? No, pero no, 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 todo está claro con este nuevo operador, el operador like. Principalmente ustedes lo van a usar con el símbolo de porcentaje, ¿no? Para buscar ciertos valores, ciertas filas que contengan algún dato, pero ustedes no conocen el dato con precisión y entonces pues tienen que usar un patrón. ¿Va? Ok, chicos. Entonces, pues con esto complementamos nuestro acervo acerca de SQL en el SELECT. Durante el día de hoy, hoy por la tarde, les voy a enviar una serie de requisitos o de cosas que quiero que obtengan de una base de datos. Pero ahora van a ser, así como estuvimos trabajando con la tabla Empresas, van ustedes a trabajar sobre la tabla Máster de Inscripciones. Yo les voy a pedir por ahí algunos cálculos que obtengan cierta información y ustedes van a generar la instrucción SQL. Estas instrucciones o esta práctica no son para entregar. Sin embargo, es importante que las hagan nuevamente para que practiquen y con ello van a poder participar en las clases. Si alguno tiene alguna duda respecto a alguna de ellas, pueden mandarme algún correo y lo checamos sin problema. Yo les mando los queries, perdón, lo que necesitamos, la información que necesitamos obtener, se las mando hoy. Y la estaríamos revisando el próximo martes, ¿de acuerdo? ¿Hasta que tenemos dudas? No, pero yo voy a intentar descargar el link que mandó y ya si no puedo, ¿le puedo mandar un correo? Sí, sí, Vane. El mismo caso con Monse. Sí, sí. No recuerdo si alguien más tenía problemas con instalar el MySQL WorkBrain. Me parece que Giselle. Ajá, creo que éramos nosotras tres. Ajá. Sí, creo que nada más ustedes tres. Igual, si hay alguien más o alguien más quiere también instalarlo. Ah, Betim. Ok. Este, pues descarguense el DataGrip, a ver si pueden hacerlo. Si no, pues les mando otro, que este ya no se tiene que instalar, pero la verdad no me gusta tanto porque no es tan amigable. Este, y con ese ya podemos, pues, establecer las conexiones. ¿Va? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Entonces, si no hay más dudas, por ahí creo que me iba a quedar con una niña que ya se me olvidó su nombre, lo siento, para revisar lo de sus tablas dentro del PHP MyAdmin. Yo también tengo dudas con lo de MySQL. Es que me siguen sin aparecer los datos. Ok. Este, dame un segundo. ¿Me prestas el control, Leslie? Sí, por favor. Va. Los que no tenemos dudas, ya nos desconectamos. Este, sí, chicos, ya damos la clase por terminada. Solo estén al pendiente para cuando les mande la, lo de las prácticas, que me gustaría que ya llegaran con ideas para proponer para el día martes. Sí, profe, gracias. Gracias. Nos vemos, chicos. Que tengan un muy buen fin de semana. Este, no vayan tanto a bares y cositas de esas a las que nos proponía Leslie. Y cuídense, chicos, ¿va? Gracias, profe. Igual, hasta luego. Igualmente. Ok. Igualmente. Gracias. Gracias.